Este día nos desplazamos hacia los juzgados de ejecución de sanciones penales ubicados sobre la avenida James Sullivan. Ya que un padre de familia sigue exigiendo justicia para ver a su hijo. Ustedes han visto el representado de mendigar justicia, porque es lo que hemos estado haciendo, mendigar, suplicar justicia. Hasta este lugar también ha llegado la contraparte, la madre del menor, y esperan llegar a un acuerdo. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.